Radio TV.mx presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen. Acuérdense que aquí se trata de pasarla muy bien. Soy Roberto Yañez, desde el corazón de la Condesa, en la Ciudad de México, a través de Radio TV.mx. Y pues nada, hoy nos vamos al teatro. Y pues, ¿qué tal? ¿Qué tal que en esta época, en donde parece que los valores se han perdido completamente, refrescar un poco lo que nos han educado, o lo que nos han enseñado en la casa, y aquello que sí vale la pena conservar, aquella formación que nos hace sentir como una persona que puede salir avante. Y para eso les quiero comentar que ha llegado a escena, bueno, ya tiene afortunadamente y con bastante éxito, una obra que vale la pena que se den la vuelta a este teatro libanés, que por cierto está como bastante, muy, muy, está presentando una nueva cara con la Sociedad de los Poetas Muertos. Y pues, vamos a ver esto, que seguramente les va a encantar. Amén. 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 La mayoría de esos jóvenes oídos son abonos de garreras. Pero, si se acercan mucho, no pueden escuchar como les susurro a sus hijos. Háganlo, no tengan pena. Acérquen sus oídos más que pueden. ¿Lo oyen? Escuchen, atención. ¡Gracias por ver! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Anamera, no! ¡No, no! ¡Qué calma! ¡Capitán! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Eh! ¡Una, dos, tres! ¡Eh! ¡Capitán! 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 ¡No! 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 Bueno, como se podrán haber dado cuenta, el escenario del Teatro Libanés, pues se hace grande porque recibe a 19 talentos, imagínense esto, pero jóvenes, nobles, talentos, sobre todo apadrinados, se puede decir en esta, que no es su primera ocasión, pero sí, el primer trabajo que hacen juntos a través de este personaje tan enigmático que es el profesor Ketín, que es Poncho Herrera, ¿no? Y pues está con nosotros nada menos que uno de los personajes que vale la pena que vean su trabajo en escena es Alex Puente. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y que nada, que eres tartamudo en escena, ¿no? En escena me toca ser tartamudo, sí. Oye, ¿cómo llegas a esta apuesta? ¿Cómo, qué significa para ti el estar en la sociedad de los poetos mortos? Bueno, he hecho realidad ocho veces. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Fue muy difícil el casting? Fue, sí, fue un proceso largo. La verdad, empezamos, este proceso de hecho fue hace un año. Ok. La obra se iba a montar hace un año y por problemas... Básicamente yo supo que de agenda de Poncho, ¿no? No, creo que en realidad fueron problemas con los derechos del... Ah, ok. Algo del libreto que se quería arreglar, una cosa que pasó. Ah, ok. Pero nos conocimos hace un año y el casting fue un taller de un par de meses, ¿no? Y a partir de eso se hizo el casting, nos quedamos los que estamos ahora y este año que se volvió a iniciar el montaje ya nos designaron personajes y me tocó hacer a todo Anderson. Ah, o sea, tú no ibas por un personaje, sino más bien hicieron... ahora sí que estuvieron en un coaching actoral, por decirlo de alguna forma, para saber, este... poder perfilarlos, vamos a decirlo. Justo, sí lo hizo Viridiana Olvera, que es súper buenísima en todo lo que hace y ella guió con Francisco Franco el taller y en realidad era para conocernos y ver si podíamos trabajar juntos. Y ya después de eso fueron viendo yo no sé qué, pero nos designaron personajes. Pues yo creo que ese es el valor de muchas de las obras para que tengan éxito. El poder castear de que tengas a la persona correcta siendo el personaje ideal. Pues sí, creo que sí. Porque este... y además esto, imagínate, 19 actores que se tienen que ver con esa complicidad como... como debe de existir en un colegio como es el colegio Welton, en el que se desarrolla la historia precisamente. De este profesor que resulta, obviamente, el principal que realiza Poncho Herrera, que resulta ser el motor para que la gente, bueno, para que sus estudiantes lleven una vida con una intención y sobre todo que vivan con pasión, ¿no? Eso es lo que se está transmitiendo. Exacto. Ok, ¿y qué pasa contigo ahora que llegas a esta apuesta? ¿Y qué tanto te beneficia, te afecta o te involucra el que te inviten la misma apuesta a ser una persona con pasión? A ti como actor, Alex. ¡Uf! ¿Qué ha pasado? O sea, porque supongo que hay montajes que sí te marcan. Digo, hay unos que igual sales del escenario y se te olvida y ya te vas a comer una hamburguesa. Pero hay otras que dices, híjole, ¿qué onda, no? Pues sí. ¿Qué ha pasado contigo? La verdad sí ha sido un montaje que me ha cambiado completamente mi manera de pensar, de ver. Porque para empezar es un personaje que yo cuando me enteré que iba a ser a Todd dije, ¡ay! ¿no? Un personaje bastante complicado. Y cuando... Actualmente hablando sobre todo por la cuestión de la mecánica, ¿no? O sea, para que no te cayeras en el sobreactuado o que la gente dijera, no le creo. Exacto. ¿Sí, no? Yo la verdad me mantuve alejado de cualquier idea de lo que pudo haber sido la película porque yo no la vi. Claro. Entonces empecé de cero con Francisco Franco. ¿Pero no quisiste verla? No, yo no la quise ver. Ah, ok. Porque hay otros que sí agarran y primero empiezan como a investigar porque a lo mejor no tienen el parámetro. O porque su forma de trabajo también es valiente. También, totalmente. Y la verdad creo que depende de qué proyecto sea, pero en este caso decidí empezar desde cero. Y con Francisco empecé a descubrir este personaje y lo empecé a conocer y me empecé a enamorar cada vez más. Y realmente cada día que llego al teatro y cada día que salgo de función me siento como nunca me he sentido. Me siento lleno, me siento contento, me siento feliz y mi vida ha cambiado mucho. ¿Qué ha dicho la gente con respecto a la obra? Porque además tú ya tienes cuánto, desde los 16 años. Vean, o sea, está muy joven, pero no tiene 16 años. ¿Ya tienes, qué, 8 años actuando? Tengo, sí, aproximadamente actuando desde, sí, desde los 16. Ajá. Hace, sí, 6, 7 años empecé a actuar. Ok. Y entonces, pues resulta que ya, ya con varias obras en tu haber, por ahí nos comentas que estás en otra cosa que próximamente se va a estrenar. Sí, totalmente. Y además en series, ¿no? Sí, también estuve en el Dandy hace no mucho, que también protagoniza a Poncho. Exacto. Y hay cosas de cine que he estado haciendo, que se van a estrenar pronto, y cosas de tele que espero que también se estrenen pronto. Pues esa es la idea, ¿no? Sí. Oye, pues estás acompañado, bueno, encabeza este elenco que les sugiero que vayan, están de viernes a domingo, ¿verdad? Estamos de viernes a domingo. Están los viernes, supongo que una función, a las 8 y media, a las, los sábados a las 7, ¿no? ¿Es el horario o qué? Te las digo, estamos... A ver, dímelas. Los viernes estamos a las 8 y media, los sábados estamos a las 6 y a las 8 y media, y el domingo a las 5 y a las 7 y media. O sea, dos funciones los fines de semana para que ustedes se vayan a ver esta obra, que les puedo decir que los valores se exaltan de una forma impresionante a través de lo que es la educación. Y sobre todo este factor que es inspirar, o sea, yo creo que todos hemos tenido en algún momento un profesor que nos ha motivado, sea por los reglazos o los regaños, o por lo difícil que ha resultado la materia, o bien porque realmente, dice, te motiva a que seas alguien, que no te quedes nada más en... Y sobre todo en esta época, porque todos los chavos son, todos están como muy este, muy milenials, aunque tú eres milenial, y todo lo quieren resolver por medio de él, de Gogu, o entonces, no, hay que meterle un poquito de pasión. Oye, y esta puesta está bajo la dirección, como ya lo mencionaste, de Francisco Franco, y te está acompañando en escena Paco Rueda, Sebastián Aguirre, Alejandro Puente, bueno, más bien ese eres tú, ¿no? Sí, sí, ¿por qué te ponen como Alex? Bueno, Gonzalo Vega, Mauro Sánchez Navarro, y Germán Braco, Lucía Bilmo, y Luis Couturiano. Y Alex de Ollos, también. Y Alex de Ollos, entonces ahí fue donde se equivocaron, me pusieron dos veces tu nombre. este que es el mejor el mejor elogio que les han hecho cuando salen de una a la escena que ha pasado que impresión ha tenido tu papel a mi lo que mas me ha gustado es poder conocer a la gente terminando la obra porque si tenemos chance a veces la gente se acerca a platicar con nosotros y lo mas bonito que me ha tocado es gente que simplemente está muy conmovida, el otro día me tocó una chavita que estaba muy emocionada, solo estaba llorando, pero estaba muy emocionada muy conmovida y eso creo que es lo mejor, ver las reacciones bonitas una señora como de unos 60 años que nos contaba que la historia del personaje principal era su historia y ella siempre había querido ser actriz y nunca la dejaron y ahora a sus 60 años ya era actriz a sus 60 años o sea tenemos esperanza, ya vieron ya tengo esperanza está muy bien ya les contaré después mi vida pero no se trata de eso bueno, de que trata la obra básicamente bueno, nos vamos a un corte regresamos, estamos aquí en La Buena Vida no se vayan no se vayan no se vayan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En un escenario que magistralmente ha convertido en otro lugar, o sea es multifacético, cambia totalmente, te crea otras áreas. Entonces al escenógrafo Adrián Martínez que realmente ha hecho un trabajo espléndido en esta obra, en donde sí se está viendo un colegio y una disciplina en la que se ve que la traición, el honor, la disciplina, la excelencia, pues son parte de un estricto colegio en el cual se están formando estos chicos y que son inspirados a través del profesor Keaton. Keaton, ¿verdad? Keaton. Keaton. Keaton, quien con su peculiar forma de ver la vida seguramente no solamente los está impactando a ellos sino los va a impactar a ustedes. Acuérdense que los viernes a las ocho y media está una de las funciones, el sábado a las seis y a las ocho. Justo. Y el domingo a las cinco. A las cinco y a las siete. A las siete, entonces para que ustedes se den una vuelta y sobre todo que vayan con sus hijos que vale la pena. Que además te agarren el amor al teatro, yo creo que, no sé si a ti te pasó, que de repente cuando ibas en la escuela, en la primaria, en la secundaria, te llevaban a ver obras y no precisamente eran las mejores. Totalmente de acuerdo. Y entonces como que muchos le agarran el mal, mala fe al teatro porque piensan que el teatro es eso. Pero es un universo maravilloso como el que ustedes van a descubrir ahora con la sociedad de los poetas muertos en el nuevo teatro libanés que tienen que redescubrir, pero ya. ¿Cuánto esperas después de esta obra? ¿Qué puede pasar en la vida del actor Alex Puente? Pues... O eres como los, perdón, como los, este, como los, como los actores que dicen, no lo digo hasta que ya estoy en secuencia. O hasta que ya está estrenado. Pues en realidad solamente me gustaría, yo creo, lo que espero que suceda es que yo pueda seguir haciendo personajes que sean tan ricos como el que estoy haciendo ahorita. Eso es lo que a mí me encantaría poder seguir haciendo porque es un honor poder hacer ese personaje y contar historias tan bonitas. Entonces contar historias que realmente tengan un efecto en la gente es lo que me encantaría poder seguir haciendo. Oye, me están preguntando que qué tan difícil es ser actor. Depende, no es fácil, la verdad, pero las recompensas son enormes y es muy bonito ser actor. Es difícil, tienes que tener callo, resistencia y demás para muchas cosas que se atraviesan en el camino. ¿Alguna vez un actor, Jorge Labad, que en paz descanse, me comentaba en una entrevista de que a los actores les pagaban por esperar? ¿Sí es cierto? Pues probablemente si es para cine o tele, sí, a veces los tiempos de espera son muy grandes, muy grandes. Oye, ¿a ti te costó trabajo que te permite poder acceder al mundo de los actores? O sea, ¿en tu casa sí hubo el apoyo? Porque sé historias de mucha gente que, pues no, ¿cómo te vas a dedicar a ser actor, no? Pues mire, en mi casa nunca hubo tanta... Bueno, no, sí hubo un poco de bronca, pero no fue nada problemático. Yo iba a ser violinista originalmente. Ah, ¿qué tal? Según mi familia y yo, iba a ser violinista. ¿Por qué en tu casa hay alguien que se hace...? Nadie. Ah, ok. Nadie, yo no sé por qué, pero yo toco el violín desde muy chico. Ah, ok. Entonces... Como una disciplina, ¿no? Sí. De formación, vamos a decirlo. Y porque me encantaba, la verdad, me encantaba tocar el violín. ¿Y ya no? Solo lo hago por placer. En mi casa yo solito cuando estoy solo y tengo ganas de tocar, la verdad. Ok, ok. Pero hubo un momento en donde encontré la actuación, me enamoré, a mis papás les dio un microinfarto, pero... Pero supongo que ahora que ya sales en escena y que ven la respuesta del público, seguramente esto ha cambiado completamente la expectativa. Y además la continuidad, ¿no? Claro, claro. Y la verdad, lo ven, me ven y están muy orgullosos y me han apoyado muchísimo a lo largo de toda mi carrera. Porque es muy diferente que pienses que nada más es salir a cuadro, pero resulta que no. O sea, al final de cuentas tienes que estar preparándote, estudiando. Claro. ¿Tú crees que ahora con la apertura de las plataformas, vamos a decirlo, porque ya no solamente es el canal de las estrellas? O sea, ahora ya este... Ah, no, ya le quitaron el canal de las estrellas. Ahora se llama Las Estrellas, que la verdad está muy mal eso. Porque sí está medio cucho. Perdón, Televisa, pero te falta algo de eso. Bueno, y este... Las plataformas te desafían más a ti como actor, porque son diferentes formatos ya trabajar, ¿no? Sí, es muy diferente. La verdad, hace poco me acabo de poder trabajar en un proyecto que tiene un formato completamente diferente, ¿no? Son... No quiero revelar mucho, pero es una cosa completamente diferente como para celulares, para otro tipo de cosa, en donde el contenido es distinto, pero más que es un desafío, pero es una oportunidad de contar historias diferentes, ¿no? No siempre tener que contar la misma historia con los mismos formatos y tener otra manera de contarla es buenísimo. Oye, ¿cuál ha sido la experiencia de trabajar con Poncho Herrera? Qué mejor que estar con Poncho, la verdad. No solo es un muy buen actor, cuando uno lo ve actuando, es un ultra excelente comportamiento, compañero, de los mejores que me he encontrado en escena y fuera de escena, y es nuestro hermano mayor. Ah, pues eso está muy bien. Supongo que en algún momento hasta Consejo le está andando fuera de escena, ¿no? Muchos. Sí, porque, digo, él empezó en un formato y ahora prácticamente se ha tenido que desdoblar y ha logrado ya traspasar frontera, pero la ventaja, yo lo veo, es que no ha habido el vicio del... de que está cómodo, vamos a decirlo, ¿no? No sé si tú has notado que hay actores que de repente... Sí. Dices, ya sé cómo va a estar, porque siempre actúan así, ¿no? Sí, creo que en especial lo que yo veo una virtud muy bonita en Poncho es que siempre quiere desafiarse a sí mismo y no le gusta estar en el mismo lugar. Yo lo he visto a lo largo de su carrera hacer todo como ha cambiado de una plataforma a otra, a tele, cine, teatro, y lo hace increíble y además lo hace muy bien, o sea, realmente lo hace bien con ganas y con humildad, lo hace muy bien. Acabas de tocar un factor importante, esta cuestión de la humildad. ¿Consideras que la democratización de los diferentes foros actorales, porque ahora ya hasta el celular, hasta YouTube ya es una plataforma, ha facilitado que se pueda mezclar este, pues, diferentes generaciones y escuelas de actores? Sí. O sea, ¿sí te ha tocado trabajar con estrellotas? Pues, estrellotas. Yo considero a Poncho una ultraestrella porque es un muy buen actor. Ajá. Pero, pues, yo creo que como en todo, ¿no? Toca trabajar con gente que lleva muchos años haciéndolo, gente que acaba de empezar. Ajá. Y creo que me he sentido afortunado porque me ha tocado trabajar con pura gente que realmente le importa el trabajo, el compañerismo y contar buenas historias. Creo que si uno intenta fomentar eso, ese tipo de gente y de proyectos son los que llegan. Si tuvieras que resumir, ¿qué es lo que te ha enseñado estar en la sociedad de los poetas muertos? En una frase, ¿qué dirías? Como actor y como público. Pueden ser dos diferentes. No, pueden ser dos. Sí, una cosa como actor y otra cosa como público. Como actor, presente. Esa sería la palabra. Presente. Ok. Y como público, diría coraje. Ok. Coraje. Presente porque, mira, llevamos ahorita 70 y tantas funciones. Pues ya están a nada de estar a llegar a las 100. Estamos muy cerca de llegar a las 100 y todo, o sea, nunca había yo dado tantas funciones en tan corto tiempo. Claro. Y de repente, si uno no está, hay días en los que si yo no realmente me concentro, es muy complicado entrar a escena, ¿no? Entonces, estar en presente todo el tiempo ha sido esencial. ¿De qué forma te preparas para estar en escena? Depende también de cómo me sienten en ese día, ¿no? Si me siento muy activo, en general, pues, no haré tanto para activarme físicamente, pero un día normal es calentar con todos. Entonces, calentamos una hora antes de función, todos juntos, y calentamos voz, el cuerpo, ejercicios de imaginación también. Y después de eso, cada quien tiene oportunidad de hacer lo que necesite. Yo me voy a leer un rato, me visto y leo, me pongo a leer poemas. ¿Algún poeta favorito? Ahorita estoy leyendo Walt Whitman, porque justo... Ah, pues, Whitman. Ajá. Entonces, ahorita lo leo y leo el canto a mí mismo, y me encanta, y con eso me preparo para entrar. Ah, pues, está muy bien, o sea, totalmente el ambiente que se está respirando, precisamente en el Colegio Walton, que es el escenario, bueno, más bien, en donde se desarrolla toda esta trama, que en cine lo llevó a cabo, magistralmente, pues, ya fallecido, el actor Robin Williams, que, pues, qué lástima, un gran talento que se fue, pero bueno, la obra quedó ahí, pero yo les sugiero que, aparte de la película, que en algún momento la pueden descargar, vayan a ver la obra de teatro, vale mucho la pena, y antes de que, acuérdense que ahora las temporadas de teatro dependen, bueno, más bien son cortas también, porque, pues, la gente que está en la escena ya tiene compromisos y tiene una agenda muy apretada, que seguramente Poncho debe tener. Entonces, antes de que cumplan las 100 representaciones, dense una vuelta, al teatro, al nuevo teatro libanés, en, que está en Barranca del Muerto, número. La verdad no me sé el número, pero sé que está muy cerca de insurgentes. No hay pierden, porque está dentro libanés, o sea, a todo mundo, y además con las aplicaciones todo mundo llega, por eso se trata. Entonces, para que vayan los viernes a las ocho y media, los sábados a las seis, a las ocho, y los domingos a las cinco y a las siete y media, para que puedan ustedes gozar de este trabajo de estos casi veinte actores, bueno, son veinte actores, diecinueve actores en escena, en una puesta bastante memorable. Y pues, que vean el trabajo también de Alex Puente, que también les va a sorprender, porque sí, efectivamente uno de los papeles que yo creo, yo creo que en escena requiere un poco más de trabajo. Pues... Sobre todo mecánico, ¿eh? Pues, la verdad es un personaje que sí me demanda bastante, entonces, uno intenta hacer lo que puede. No, pues ahí está. Bueno, oye, pues, cuando... después de esto, ¿quién sabe? Después de esto... Al infinito y más allá, ¿o qué? Cosas, vienen cosas, que ya depende para contarte después. Pues ahí está, entonces, estás invitado, sigan en sus redes, por favor, a Alex Puente. Y también están las redes de la obra de teatro, la Sociedad de los Poetas Muertos, para que, por supuesto, participen, porque acuérdense que ya a través de las redes nos podemos acercar mucho más y platicar sobre esta maravillosa experiencia que es el teatro. Por favor, el teatro es para verse, para vivirse, para gozarse, y sobre todo cuando la puesta, les puedo decir que, gratamente sorprendido después de haberla en el estreno, y lo que él me estaba comentando Alex, es este, todo este trabajo previo que hacen para entrar a escena, sí se nota. Qué bueno. Y eso es padre, o sea, uno cuando paga el boleto, hay de dos, o te sientes engañado cuando sabes que... luego hay obras que en donde dices, bueno, me queda una de ver, pero aquí no pasa, aquí no pasa, y esa es la enorme ventaja. Salen con una muy buena sonrisa y después se van a cenar, porque de eso se trata, de pasarla muy bien en teatro. Gracias, Alex. Gracias a ti. Muchas gracias. Pues ahí estamos. Regresamos. No se vayan, estamos aquí en La Buena Vida. Gracias. ¡Gracias!